Mi nombre es Carlos Guarpa, soy actor de la película Jardín de Amapolas, la cual se está proyectando en Cinemas Valle de Atriz. Estamos invitando a toda la gente de Pasto y de Nariño para que se desita aquí a partir de mañana. Hola, soy Juan Melo Guevara, director de la película Jardín de Amapolas. Los invitamos a que vengan desde el jueves, viernes, sábado y domingo, este fin de semana, a ver la película Cinemas Valle de Atriz. Es una película nariñense, es una película hecha con nuestro talento, así que vengan y apóñanos. Además, que es la primera vez también que la película está a nivel nacional, está en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Entonces, por favor, apoyen esta iniciativa, vengan acá a verla, se van a llevar una agradable sorpresa y se van a sentir orgullosos de ser nariñenses. ¡Los esperamos!